Yui y Kaori estaban probando sus nuevas armas intentando matarse entre sí. No era una solución perfecta, pero era la mejor manera de acostumbrar a Yui a su nueva velocidad de caballero. Como Kaori había sido caballero el tiempo suficiente para comprender y controlar el aumento de velocidad de su pieza, Issei la había dejado a cargo del entrenamiento de Yui hasta que se fueran mañana con Graifia. Yui y Kaori habían renunciado al Shinai que usaban en Kendo a cambio de las espadas que habían recogido de Kiba dos días antes por orden de Issei. Kaori estaba empuñando un nuevo Shototsukoeda al que ella había llamado rotundamente Shototsukoeda II. Sin embargo, la espada de Yui era bastante diferente de un Shinai. Al probar espadas, se sintió atraída una y otra vez por las antiguas katanas de hoja larga utilizadas por los samuráis del pasado. Después de probar bastantes y algunos ajustes menores de Kiba, se decidió por uno al que cariñosamente llamó Usui Suraisa, o Tineslicer. Usui Suraisa tenía una espada de 40 pulgadas y un mango negro envuelto en seda rosa a juego con su cabello. Kiba había ajustado la hoja para que, aunque delgada, fuera mortalmente afilada con una punta pesada para empujar, a pesar de que las katanas se usaban principalmente para cortar. Yui se agachó para evitar un golpe de Kaori y contraatacó con un rápido golpe de su katana. Sin embargo, el movimiento había sido una finta destinada a obligar a Yui a bajar y con un giro la espada se deslizó más allá de Kaori, lo que provocó que Yui se extralimitara. Fue un movimiento simple para Kaori mover su espada y golpear a Yui en el costado. Las dos alas blancas en su espalda se activaron y Yui tuvo la mitad de velocidad que antes. Kaori permitió que Yui diera un paso atrás y recuperara su postura, con una sonrisa en su rostro. Siempre intentas atravesar a tu oponente, le gritó a su amiga. Intenta simplemente clavar tu espada en ellos, no es necesario que los atraviese. Unos pocos centímetros de punta son tan mortales como unos pocos pies de filo. Yui tomó mal el consejo, aunque bien intencionado. Estaba harta. Había esperado que ser un demonio fuera fácil, no se había dado cuenta de que significaba entrenamiento y lucha constantes. Sin embargo, sabía por los torneos de Kendo que la rabia solo nublaría su juicio, así que se obligó a respirar profundamente para calmarse. En. Afuera. En. Afuera. Una vez que tuvo el control se dirigió a su amiga y analizó su situación. A diferencia de Kaori, que tenía un talento natural para empuñar una espada, a Yui siempre le había resultado difícil. No era tan rápida ni tan fuerte como su amiga y en sus primeros meses juntos de Kendo cuando eran niñas, había visto como su mejor amiga crecía a pasos agigantados. Se había sentido como si una caverna hubiera separado a las dos chicas y cada vez que Yui intentaba cerrar la brecha con entrenamiento tardío o prácticas de fin de semana, Kaori simplemente desarrollaba una nueva habilidad y crecía más fuera de su alcance. Para mantenerse al día con su amiga, Yui necesitaba otra forma de permanecer en el juego y después de días de pensarlo, la encontró. La respuesta fue su mente. Había pasado meses viendo torneos y peleas, leyendo libros sobre lenguaje corporal, trucos de magia y engaños. Todo hasta que obtuvo la capacidad de analizar a sus oponentes, analizar las técnicas que usaban y contrarrestarlos. Era su especialidad. Había aprendido a leer a aquellos con quienes luchaba, a encontrar las pistas sutiles en la forma en que sostenían su cuerpo y cambiaban su peso mientras se preparaban para atacar. Si Kaori era el miembro del club de Kendo que estaba en la cima por puro talento y habilidad, entonces Yui ocuparía el segundo lugar como el contraataque perfecto, construido con trabajo duro y esfuerzo. Con sus nuevas habilidades, Yui finalmente pudo volver a estar al lado de su amiga, sin embargo, sabía que Kaori era mejor. Ser capaz de leer el siguiente movimiento de su oponente no tenía sentido si su cuerpo era incapaz de reaccionar lo suficientemente rápido, incapaz de preparar un contraataque a tiempo, y si Yui dejaba que su mente se nulara con emociones, su capacidad de análisis se iba por la ventana. Tenía que mantener la calma y abrir su mente, por Kursi que pudiera parecer, para permitirse asimilar todos los pequeños detalles que el cerebro normalmente ignoraba. Yui bajó la guardia, permitiendo que su espada cayera a su lado, incitando a su oponente a atacar. Kaori sabía que era una trampa, pero con Yui a la mitad de su velocidad original y Kaori impulsada por la otra mitad, se dejó sentir demasiado confiada. Ella era más rápida que su amiga, había sido un demonio por más tiempo, lo que le permitía tener más control sobre su velocidad de caballero que Yui todavía luchaba por controlar. Con prisa, Kaori cargó hacia adelante balanceando su espada hacia abajo en un golpe por encima de la cabeza. Sin embargo, en el momento en que se comprometió, supo que había perdido, que había caído directamente en la trampa de Yui. Con perfecto control, Yui dio un paso hacia la derecha cuando la espada de Kaori comenzó a descender y luego, agarrando la katana con ambas manos, blandió la espada hacia el estómago expuesto de Kaori. Kaori cayó sobre sus manos y rodillas, la espada cayó al suelo mientras luchaba por recuperar el aliento. Maldita sea, eso duele, se quejó mientras se daba la vuelta para sentarse sobre su trasero, con las piernas extendidas y las manos sosteniéndola en alto. Yui le sonrió a su amiga. Siempre te vuelves demasiado confiado al final cuando saboreas la victoria. Eso lleva a errores y oportunidades. Lo cual te aprovechas, murmuró Kaori, poniendo los ojos en blanco y ampliando la sonrisa de su amiga. El sonido de aplausos llegó a sus oídos y los dos se giraron para ver a Issei apoyado contra la puerta abierta aplaudiendo su actuación. Bien hecho ustedes dos. Kaori, buen trabajo leyendo a su oponente, y Yui, buen trabajo aprovechando sus aperturas. Sin embargo, Kaori, eres demasiado agresiva, te apresuras a cualquier apertura que ves y confías demasiado en tu sacred gear. En cuanto a ti, Yui, sabías que Kaori te superó. Cuando peleas contra alguien más fuerte que tú, no confías en aquello en lo que es mejor que tú, usas tu cabeza. Solo diste un paso atrás y usaste ese cerebro tuyo en al final, hasta entonces Kaori te tenía en pleno derecho. Los dos asintieron viendo la verdad en sus palabras. Issei entró en la sala del club de Kendo y miró a su alrededor. La última vez que estuvo aquí, Yui estaba muerta, Kaori estaba inconsciente y se había sentido impotente ante cómo se había hecho esto bajo su supervisión. Eso lo enojó y apretó los puños inconscientemente. Al ver esto, los dos caballeros compartieron una mirada antes de guardar sus espadas y luego correr hacia los brazos de su rey, cada uno tomando una posesivamente. Está bien, le aseguró Kaori, adivinando dónde estaban sus pensamientos. No podrá volver a hacernos lo mismo. Estamos entrenando, haciéndonos más fuertes para que cuando lo enfrentemos, no pueda hacer nada. Issei se volvió hacia Yui, quien asintió con la cabeza y suspiró. Es solo que juré que sería más fuerte. Que mis pares y yo seríamos lo suficientemente fuertes como para evitar que algo así volviera a suceder. Kaori murió y la reviví. Luego Yui murió porque no podía soportar ver a Riser. Coqueteando con lo que es mío. Issei no notó el sonrojo que se extendió por el rostro de Kaori cuando dijo que ella era suya. Siento que te he quitado la oportunidad de ser humano. Dijo, con sus ojos todavía en Yui, quien estaba presionando su cuerpo contra su brazo izquierdo. Si no fuera por mí, todavía estarías vivo. Tendrías la oportunidad de crecer, encontrar a alguien a quien amaras y casarte con él, tal vez tener uno o dos hijos. Ahora eres un demonio, todos los que te rodean envejecerán mientras tú permaneces igual. Tus padres, hermanos, todo eso continuará y eventualmente no podrás verlos sin un hechizo que te haga lucir de tu edad real, es. Su voz se cortó cuando le presionaron los labios con un dedo. Miró a Yui a los ojos y vio que estaba enojada. Bajó los ojos. Tenía todo el derecho a estarlo, él escucharía sus abusos, su ira, era lo mínimo que podía hacer después de lo que había hecho. Eres un idiota. Él miró hacia arriba, sorprendido de lo enojada que estaba. Como diablos, esto es tu culpa. En caso de que lo hayas olvidado, ya te estaba pidiendo que me convirtieras en un demonio antes de morir. En todo caso, estoy agradecido a ese riser, bastardo, porque finalmente te hizo usar un pieza malvada sobre mí. Quería esto. Así que no hagas tu pequeño desfile de no habría hecho esto si hubiera otra manera porque no me lo creo. La forma en que estás actuando bien ahora es un insulto tanto para mí como para Kaori. Issei se volvió honestamente estupefacto al encontrar a Kaori asintiendo con la cabeza en solemne acuerdo. Tú nos salvaste. No fue un ángel o un dios lo que nos trajo de regreso y nos dio una segunda oportunidad, fuiste tú. Dijo Yui mientras golpeaba con fuerza a Issei en el pecho. Así que será mejor que asumas la responsabilidad de nosotros y seas un muy buen rey porque estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por ti. Eres nuestro rey, así que cállate y guíanos, maldita sea. Somos tus caballeros, dinos que luchemos, pelearemos. Si nos dices que matemos, nosotros matamos. Si nos dices que muramos, iremos y haremos eso también porque confiamos en que tienes una razón para hacerlo. Ahora deja esta fiesta de lástima y dile nosotros lo que quieras. Los caballeros observaron como la tristeza en los ojos de Issei se convertía en determinación. Respiró hondo para recuperarse y luego miró a cada uno de ellos. Tienes razón, lo hecho, hecho está. No podemos cambiarlo, así que no me voy a molestar en intentarlo. Ahora mismo debemos centrarnos en Riser y el juego de clasificación, que es en realidad la razón por la que estoy aquí. Tomó un respiro profundo. Los últimos días he estado trabajando en un contrato para una persona en nuestra escuela. Esa persona posee ciertas habilidades que encuentro deseables. Saben que soy un demonio y han expresado interés en unirse a mi nobleza. Iba a aceptar, pero quería que ustedes dos tuvieran la oportunidad de conocer a esa persona antes de aceptar la oferta. Les dije que probablemente los encontrarían aquí durante el almuerzo o el entrenamiento, aunque no lo hicieron. No necesito estar en la escuela esta semana. Isei se cayó ante las miradas que le estaban dando Kaori y Yui. ¿Qué? ¿Simplemente vas a decir que sí? Te estuve rogando que me revivieras como un demonio durante días y simplemente se lo vas a hacer después de que te lo pidan una vez. ¿Cómo es eso justo? Yui se quejó molesta, mientras Kaori se frotaba la sien en silencio. Isei retrocedió repentinamente a la defensiva. Bueno, primero que nada, tenías un sacred gear. No sabíamos qué, así que quería esperar a verlo antes de revivirte. Ella no tiene uno. Además, contigo tuve tiempo que perder, ya que no había nada. Serio en el futuro inmediato del que necesitaba preocuparme. Sin embargo, ahora estoy bajo la presión de un próximo juego de clasificación contra alguien con un título completo, y todavía tendré uno incompleto incluso cuando combine el mío y el de Rías. En tercer lugar, mañana nos vamos a entrenar, así que esta es mi última oportunidad de poner otra pieza sobre la mesa antes de salir. Las chicas no pudieron discutir la lógica ya que todos los puntos que él había planteado eran válidos. Bien, una última pregunta. ¿Qué pieza sería? Preguntó Kaori. Un peón, pero... Pero no soy un él, soy una ella. Los tres demonios se giraron para mirar la puerta por donde acababa de entrar Kiyome Abe. Yui y Kaori reconocieron a la niña al verla en la escuela aunque no sabían su nombre. Este es Kiyome Abe, dijo Isei, acercándose para pararse a su lado. Ella es una estudiante de segundo año aquí en Kuai y miembro del club de tenis. También desciende de una familia de domadores de bestias y es la persona a la que he estado ayudando con un contrato durante los últimos días. ¿Para qué era el contrato? Preguntó Yui sin alejarse de la chica. Y Isei-san ayudó a terminar mi compromiso. Mi padre lo organizó pero Isei lo venció en una pelea y ahora soy libre de perseguir a quien me interese. Ella se sonrojó ante eso aunque las dos chicas notaron el ligero temblor en sus manos y piernas. ¿Isei dijo que eras un domador de bestias, qué significa eso? Kaori preguntó a continuación, al igual que Yui, sus ojos estaban fijos en la chica nueva. Es como su nombre lo indica. Soy un domador de bestias. Hago contratos con monstruos y yokai que me permiten convocarlos para que me ayuden a cambio de algo en el momento del contrato. Soy lo mejor que ha visto mi familia. En mucho tiempo y por eso me arreglaron un matrimonio. Lo cual Isei rompió. Terminó Kaori. Kiyo me asintió con la cabeza, un leve sonrojo en su mejilla visible solo para las dos chicas que la miraban. Los dos demonios intercambiaron una mirada antes de volverse hacia su rey. Déjanos, ordenaron al unísono. Isei intentó expresar una objeción, pero la mirada que le enviaron lo hizo escabullirse con su historia metafórica entre sus piernas. Llamaré a Sona y le diré que te da la tarde libre. Isei le dijo a Kiyo me mientras se iba, cerrando la puerta detrás de él. Suspiró, estaba seguro de que solo sabría dos cosas sobre las chicas. Primero, el hecho de que nunca las entendería, y segundo, que las mujeres eran la cosa más aterradora del universo. Demonios, su mamá asustó hasta la muerte al rey de los demonios. Una vez que estuvo fuera del edificio, sacó su teléfono y llamó a Sona, quien contestó después del segundo timbre. Sí. Oye, necesito que me hagas un favor. Isei, te estás quedando sin favores para darme, afirmó Sona con total naturalidad. Te di a ti a tu nobleza esta semana y la próxima semana libre para entrenar. Estoy excusando a Rías de la escuela la próxima semana, lo cual es especialmente difícil porque Koneko aún no va a esta escuela, no estoy muy seguro de qué más. Lo puedo hacer por ti. No es para mí, es para un estudiante llamado Kiyo me ave. Un segundo año, miembro del club de tenis. Ah, la domadora de bestias. Sí, la conozco. Faltó a la escuela a principios de esta semana, por casualidad no sabrás nada sobre eso, ¿verdad? HMMM. Lo sé, pero no puedo decírtelo. Contrato de privacidad y todo eso, explicó Isei, recibiendo otro HMM de Sona. Según la ley del diablo, los detalles de un contrato sólo podían ser conocidos por aquellos involucrados y compartir los detalles sin el permiso del contratista le costaría al diablo todo el poder que había obtenido del contrato, además de un pequeño porcentaje de su propio poder. Según el tamaño del contrato. Debido a esto, los contratos grandes rara vez se revelaban, aunque algunos demonios competían por quien tenía los contratos más pequeños. Los únicos demonios que tenían derecho a conocer el contrato de otros demonios sin hacerles perder poder eran los satanás que tenían derecho a conocer los detalles de cualquier contrato que desearan los reyes de una nobleza, aunque esto sólo se extendía a los miembros de su propia familia. Nobleza. Revelarles los detalles no causó consecuencias y permitió a los demonios revelar los detalles de los contratos que podrían ponerlos en peligro a ellos mismos o a otros. Muy bien, pero ¿por qué necesita esta tarde libre? Preguntó Sona. Que Isei la llamara y le pidiera que un no miembro de su nobleza fuera excusado de las clases significaba que tenía alguna razón para estar con ella. Estoy considerando invitarla a unirse a mi nobleza, dijo Isei después de un momento. No sabía si Sona o Rías la estaban vigilando, pero de esta manera básicamente podía pedirlo. Sin que él lo supiera, eso hizo que Sona levantara las cejas sorprendida, algo de lo que su reina, Tsubaki Shinra, se dio cuenta debido a lo raramente que sucedía. Bien, aceptaré tu petición. Pero la próxima vez usa un círculo mágico para llamarme por asuntos del diablo, si es por asuntos humanos usa el teléfono. Eso es lo que Rías y yo siempre hemos hecho. Sí, sí, lo haré. Gracias de nuevo. Dijo Isei mientras colgaba. Caminando hacia un árbol cercano se sentó a esperar a que las chicas terminaran, fuera lo que fuese lo que estuvieran haciendo en el club. Después de unos minutos la cálida tarde lo alcanzó y sintió que se le cerraban los ojos. Al no sentir ningún peligro inmediato, se permitió deslizarse hacia el país de los sueños. ¿Ese era Isei, supongo? Tsubaki le preguntó a Sona mientras colgaba su teléfono. Sí, parece que ha encontrado un miembro potencial de la nobleza. Eso hizo que Tsubaki reaccionara. Por el momento no había más usuarios de Sacred Gear en la escuela después de que Sona reviviera a Sagi e Isei reviviera a Kaori y Yui. Los tres demonios de clase alta habían reclamado a todos aquellos que ella conocía que tenían potencial. ¿Quién? preguntó, genuinamente curiosa. ¿Era posible que Isei hubiera notado a alguien a quien Sona y Rías habían pasado por alto? Ki y Omeabe, dijo Sona con las manos entrelazadas mientras apoyaba la cabeza sobre ellas sumida en sus pensamientos. ¿La domadora de bestias? Pensé que le tenía miedo a los demonios. Nos acercamos a ella para ver si estaba interesada, pero tenía demasiado miedo incluso para hablar con nosotros. Tsubaki recordó. La pobre niña había estado temblando tanto que apenas había podido pedirles que la dejaran en paz. Cuando Rías lo intentó, no fue mucho mejor a pesar de que había intentado usar a Kiba como cebo para atraerla. Como resultado, los dos reyes la consideraron inutilizable debido a su miedo a los demonios y decidieron buscar miembros de la nobleza en otra parte. Parece que Isei pudo haber tenido éxito donde nosotros fallamos. Ojalá supiera cómo lo hizo. Sacudió la cabeza con asombro antes de volverse hacia su reina. De todos modos, me pidió que la excusara de sus clases de la tarde, que se fuera a casa debido a un resfriado o algo así, y que también incluyera las actividades de su club, si él la reencarna, ella no irá a ellas. HMMM, si se la vemos esta tarde en la reunión y la excusamos por el resto de la próxima semana, probablemente habrá aceptado su oferta y estará entrenando para su juego de rating. Mientras Tsubaki salía corriendo para cumplir las órdenes de su rey, Sona una vez más sacudió la cabeza ante cómo Isei había podido lograr lo que ella no había logrado, ojalá lo supiera. Isei fue despertado por una suave presión en su frente. Al abrir los ojos se encontró mirando el rostro de Kiriome, con una dulce sonrisa en su rostro. —Lo siento, ¿te desperté? —ella preguntó. En lugar de responder, Isei simplemente volvió a cerrar los ojos. —No pares —dijo suavemente—, se siente bien. No necesitaba abrir los ojos para saber que ella le estaría dando su dulce sonrisa. Un suspiro de satisfacción escapó de sus labios cuando sintió que su dedo comenzaba a acariciar su cabello desordenado. —Como desees, mi rey —dijo suavemente. Al escuchar su respuesta, Isei abrió un ojo aunque mantuvo el otro cerrado. —¿Rey? ¿Entonces tú? —Sí, tengo su permiso —dijo Kiriome, asintiendo con la cabeza hacia los pies de Isei. Levantándose, Isei miró hacia abajo a lo largo de su cuerpo solo para ver a sus dos caballeros parados allí enojados. —Ahora, ahora chicas. Kiriome los reprendió con una nota de orgullo en su voz que fue inaudible para Isei. —Teníamos un trato. El ganador podía regalar una almohada para el regazo. Ante eso, Isei se volvió para ver que efectivamente había estado acostado en su regazo mientras dormía. —Ejem, Isei, si no te importa, debemos darnos prisa. Dijo Kaori, llamando su atención. La escuela acaba de terminar por el día y se supone que debemos ir a reunirnos con Rías y Sona en quince minutos en el orc. Isei ya sintió en reconocimiento. Los tres reyes habían decidido que los nobles se reunieran antes de que Isei se fuera con él y Rías para entrenar. Era más una formalidad que cualquier otra cosa para que todos supieran qué demonios pertenecían a qué rey en la escuela. Hablando de títulos nobiliarios, Isei se volvió hacia sus caballeros. —¿Entonces ustedes dos están de acuerdo con que Kii o Meseuna? Pidió solo para estar seguro. Las dos chicas asintieron aunque Yui parecía un poco exasperada. Aunque no la conocía desde hacía mucho tiempo, Isei podía decir lo que estaba pensando. —Te acabo de decir antes que hagas lo que quieras. Eres un demonio y nuestro maestro, así que toma una decisión y apégate a ella. Seguiremos cualquier camino que tomes si bien Isei tenía la intención de tener más confianza en el reclutamiento futuro, todavía deseaba el aporte de su nobleza. —Genial, es viernes, así que Kendo no se reunirá hoy, hagámoslo allí, dijo, regresando al edificio, dejando que las chicas lo siguieran. Una vez que estuvieron dentro, Isei cerró la puerta. Y puso una barrera para que si algún humano intentaba entrar olvidara lo que estaba haciendo y recordara algo que tenía que hacer en otro lugar. En cuanto a otros demonios, verían el sello del clan Gremori y sabrían que debían mantenerse alejados. Vio que Kii o Mese había quitado la blusa dejándola con sujetador y falda. Isei giró bruscamente su cabeza hacia un lado aunque había notado que sus pechos eran más grandes que los de Kaori y Yui. —¿Qué estás haciendo? Preguntó a la cabeza. Por el lado. Kaori y Yui me dijeron que sería más fácil si estuviera en ropa interior. Kii o Mese explicó. —Y puedes mirar a Isei. Vas a ser mi maestro, así que es justo que sepas todo sobre mí. Al escuchar eso, Isei se giró para mirarla, aunque mantuvo sus ojos firmemente alejados del aura asesina donde asumió que estaban parados Kaori y Yui. Blanco, pensó distraídamente. Se adaptaba a su personalidad inocente, aunque hubo momentos como el de ahora en el que pensó que la lencería negra o morada sería más adecuada para ella. —Realmente no importa, dijo. —Sólo lo hará más fácil por unos segundos. —Genial, ¿qué tengo que hacer? —preguntó Kaori. —Simplemente acuéstate en el suelo, con las manos a los costados. Yo me encargaré de todo lo demás. Pero antes de comenzar, ¿estás seguro? Una vez que termine no habrá vuelta atrás. Serás mía, para siempre, solo como Yui y Kaori. —Sólo hazlo. Kiyome dijo que sus mejillas se pusieron rojas ante su comentario. Sin que Isei lo supiera, lo mismo les había sucedido a Kaori y Yui. —Está bien, entonces cierra los ojos. Convocando sus piezas malvadas, Isei las miró antes de sacar un peón que colocó en la clavícula de Kiyome. Mientras lo dejaba, Kiyome se estremeció, la pieza se sintió helada sobre su piel desnuda. Entonces Isei comenzó a cantar. —Yo, Isei Gremori, reclamo a Kiyome a ver como mía. Ella será mi peón, la que lidere mis fuerzas desde el frente bajo mis órdenes. Nadie la tendrá excepto yo, así que déjala ser. Convertido en mi sirviente. Mientras cantaba, el peón rojo se hundió lentamente en el pecho de Kiyome, quien se estremeció ante la extraña sensación. Sin embargo, cuando entró, sintió que se calentaba hasta que fue como si estuviera parada junto a un hogar tranquilo o durmiendo una siesta bajo el sol de la tarde. El reconfortante calor se extendió por todo su cuerpo hasta que pudo sentirlo en cada fibra de su ser, dentro de su misma alma. Así que ordenó, que se haga. Con la última palabra, la calidez en Kiyome desapareció aunque pudo sentir una nueva fuerza dentro de ella. —¿Puedes sentarte? —dijo Issei. Ella siguió su consejo y accidentalmente desenvainó sus nuevas alas de diablo, asustándola. Sintiendo su miedo, Issei dejó escapar el suyo, seguido poco después por Kaori y Yui. Los cuatro demonios se quedaron de pie por un segundo observando a los demás a su alrededor. —¿Entonces, cómo te sientes? —Isei preguntó después de un momento, envainando sus alas seguido por su noble. —Kiyome consideró su pregunta. —Siento lo mismo, pero también diferente. Es como si hubiera algo dentro de mí que no estaba allí antes. —Issei le dedicó una sonrisa, ese sería el peón dentro de ti. —Ya te dije lo que puede hacer, pero te daré un breve resumen más tarde. —¿Algo más? —Kiyome negó con la cabeza, pero Issei recibió una pregunta de Kaori. —¿Por qué no se desmayó como Yui? —preguntó con curiosidad. —La expresión de Issei se volvió hacia abajo. —Porque está viva y sana. —La reencarné con su conocimiento y permiso. —En casos como esos, la reencarnación es corta y dulce. —Pero cuando se trata de revivir a los muertos, bueno, digamos que una vez que el alma deja tu cuerpo, no está tan dispuesto a regresar y se necesita tiempo para volver a instalarse. —Es por eso que los llevé a mi habitación cuando los reencarné. —Me permitió vigilarlos y usar magia curativa para asegurarme de que nada saliera mal. —¿Los llevaste a tu habitación? —Kiyome preguntó con la mandíbula boquía abierta. —Issei se giró para responder pero Kaori respondió por él con un brillo en los ojos. —Lo explicaremos más tarde, pero ahora no es el momento, tenemos que irnos. —El orc, cierto. —¿Qué es eso? —preguntó Kiyome. —Había oído el nombre antes, pero no podía identificar qué significaba. —Issei le dedicó una sonrisa de Cheshire, es el club dirigido por mi tía. —Ahora que eres parte de mi nobleza, ¿no crees que ya es hora de que conozcas a mi familia? —Después de todo, yo ya conocía la tuya. —Kiyome sacudió la cabeza sonrojándose, pero siguió a los caballeros detrás de Issei, su nuevo rey. —Los nobles estaban nerviosos. —Ante ellos estaban los tres demonios más poderosos de la zona, probablemente de todo el sur de Japón. —Hijo o hermano de los Satanás, sus amos se sentaban ante ellos. —Rías Gremory estaba sentada en su escritorio, apoyando su cabeza en sus manos entrelazadas. —En un sofá a la izquierda de Rías, desde la perspectiva de Rías, —Sona Sikri estaba sentada con las manos en su regazo, —A su derecha estaba sentada una chica con gafas y cabello oscuro que le caía hasta las rodillas. —Frente a Sona, Issei yacía perezosamente en un segundo sofá que ocupaba todo el sofá, —con la cabeza apoyada en una almohada para poder mirar cómodamente a Rías y girar la cabeza para mirar a Sona. —Detrás de cada rey estaban sus respectivos nobles. —Después de un momento, Sona suspiró. —Bien, iré primero, de lo contrario ninguno de nosotros se irá de aquí pronto. —Soy Sona Sikri, de segundo año. —Soy la hermana menor de Satán Serafay Leviathan y heredera de Sikri. —Clan. —Hizo un gesto a la chica que estaba a su lado quien se inclinó ante los reyes. —Mi nombre es Tsubaki Shinra, estudiante de segundo año y soy la reina de Sona. —Después de eso, el resto de la nobleza de Sona se presentó. —Soy un estudiante de primer año, Momo Anakai, el obispo de Sona. —Una chica de pelo blanco se presentó. —Soy rey Yaku Saka, estudiante de primer año y, al igual que Momo, soy el obispo de Sona. —Esto de una chica de cabello castaño. —Tomó Emeguri, de primer año, y yo soy el caballero de Sona. —Esto vino de una chica con una mezcla de cabello rojo y castaño. —Isei sintió que Yui y Kaori se fijaban especialmente en la chica con nuevo interés, aunque lo mantuvieron oculto. —Y yo soy Tsubasa Yura, la torre de Sona y como la mayoría de los demás, soy de primer año. —Dijo una chica de cabello azul. —El último miembro de la nobleza de Sona dio un paso adelante, con una sonrisa arrogante en su rostro, aunque Isei no pasó por alto la mirada que le estaba dando la chica de cabello blanco Momo Anakai. —Parece que Kaichou guardó lo mejor para el final. —Soy Genshiro Usagi, su peón y valgo cuatro piezas malvadas, así que es mejor que los peones de tu nobleza tengan cuidado. —Yui y Kaori sintieron que Kiyome, que estaba parado entre ellos, comenzó a temblar por la amenaza expuesta al aire libre. Kaori abrió la boca para decir algo, pero antes de que pudiera sentir un repentino estallido de intención asesina desde el sofá frente a ella. Mientras observaba, Isei se giró hasta que sus pies estuvieron en el suelo y se levantó. —Casi podía ver una niebla roja de ira que emitía su rey mientras avanzaba, deteniéndose frente al peón. Los otros dos reyes parecían querer decir algo pero decidieron simplemente mirar el espectáculo en silencio, por ahora. —Lo siento, supongo que no escuché lo último que dijiste. —¿Podrías repetirlo por favor? —dijo Isei, mostrándole una sonrisa encantadora al peón mientras ponía una mano amistosa sobre su hombro. Sagi estaba inseguro de sí mismo, había dicho lo que dijo en un esfuerzo por hacer que su rey pareciera fuerte pero el chico frente a él estaba actuando diferente a lo que esperaba. Sin embargo, incluso si era un demonio de clase alta, solo tenía tres sirvientes, mientras que Sona tenía casi toda su nobleza completa, más o menos algunas piezas. Sonriendo con confianza, se repitió. —Sí, estaba diciendo que soy el peón más fuerte aquí, así que será mejor que los peones de tu nobleza se cuiden o eso fue todo lo que llegó antes de sentir una presión aplastante en su hombro, donde estaba él el rey lo estaba agarrando. A gritó al sentir que el hueso de su hombro se rompía. —Lo siento, Sona, dijo Isei, ofreciéndole a Sona una sonrisa de disculpa, pero parece que a tu peón no le agrada a uno de mis sirvientes antes de que pudiera conocerla. —No le está dando exactamente la mejor perspectiva cuando se trata de demonios, ¿verdad? Isei frunció los ojos muy serio, apretó con más fuerza lo que provocó que Sagi gimiera. Sona suspiró, enojada con su peón, aunque logró ocultar sus emociones a los demás. —Estoy de acuerdo en que mi peón te ha insultado a ti y a tus sirvientes. Le lanzó a Sagi una mirada de gélida decepción antes de volverse hacia Isei. —Puedes hacer lo que quieras, solo debes saber que me aseguraré de que esta sea la última vez que haga tal declaración. Isei asintió en comprensión antes de soltar a Sagi, quien cayó de rodillas, su brazo de trabajo llegó a su hombro lesionado mientras gemía de dolor. —Siento que esto nos iguala, ¿no, Sona? Dijo Isei mientras regresaba al sofá donde se recostó como si nada hubiera pasado. Sona volvió a suspirar, Isei había jugado bien sus cartas. De un solo golpe, había manipulado la situación para que todos los favores que le debía a Sona fueran devueltos. Ella ya había planeado cómo llamaría a algunos de ellos, pero ahora, si lo hacía, le debería una. Lo que pasaba con los demonios era que cuando se trataba de favores adeudados siempre tenían que devolverlos sin importar cuál hubiera sido el favor originalmente. —Muy bien, Yura lleva a Sagi al salón del club. Me ocuparé de él cuando regrese. La última parte del mensaje sonó como una oscura promesa, pero la torre asintió antes de levantar al niño herido y sacarlo de la habitación. Cuando la puerta se cerró, Rías se volvió hacia su sobrino. —Muy bien, considerando que causaste un escándalo, Issei, creo que es justo que seas el siguiente. —Claro, me parece bien. Dijo Issei, girando el cuello. —Soy Issei Gremori, estudiante de primer año, sobrino de Rías y soy el primogénito perdido hace mucho tiempo de los Atán Sirceps Lucifer y Gaifia Lucifuge. Estas chicas son mi nobleza. Diciendo esto, hizo un gesto a las tres chicas que estaban detrás de él, en el camino les había dado la orden de entrar y qué decir para que supieran qué hacer. Kaori dio un paso adelante primero. —Soy Kaori Molayama, la caballero de Issei y de primer año. Ella se inclinó respectivamente antes de dar un paso atrás para que Yui pudiera avanzar. —Mi nombre es Yui Katase y soy el segundo caballero de Issei. Dio un paso atrás antes de gritar. —Oh, sí, y soy de primer año. Por último, pero no menos importante, estaba Kiyome, quien dio un paso adelante con un ligero temblor en su voz por la forma en que Sagi había hablado. —Soy Kiyome Abe, soy el peón de Issei y soy un estudiante de segundo año. ¿Necesito decirles cuántas piezas valgo? La pregunta fue dirigida a Issei, quien negó con la cabeza y le hizo un gesto para que retrocediera, dejando solo a los tres detrás de Rías. La primera en aparecer fue una chica de cabello negro con lo que claramente era el cofre más grande de la habitación. Al sentir su mirada sobre ella, la niña se estremeció de placer oculto. Lo había visto destrozar el hombro de Sagi con una mano, o, las cosas que podía hacerle. Sonriendo, se presentó. Soy Akeno y Mégima, una estudiante de segundo año y la reina de Rías. Dio un paso atrás para que la persona que todos conocían pudiera ir a continuación. Soy Yuto Kiba, un estudiante de primer año y el caballero de Rías. Diciendo esto, mostró a todos en la habitación su sonrisa de príncipe azul que provocó algunos sonrojos de la nobleza de Sona, aunque hubo una notable falta por parte de Issei. Su única reacción fue que los dos caballeros lo evaluaran, dándose cuenta de que él era su rival en caso de pelea. Por último, pero no menos importante, estaba una pequeña niña de cabello blanco, de apariencia casi de muñeca, que estaba mordisqueando un trozo de chocolate. Con eco. Rock. Seré de primer año el año que viene. Cuando terminó, dio un paso atrás para concentrarse en su chocolate, permitiendo que su rey se levantara de su silla para presentarse. Y yo soy su rey, Rías Gremory. Heredera del clan Gremory, hermana pequeña de los Atán Sircets y tía de Issei. Se volvió hacia Issei y su nobleza. Me verás mucho a mí y a mi nobleza la próxima semana, ya que entrenaremos contigo para el juego de clasificación. Asintiendo en reconocimiento, Issei se levantó y se disculpó diciendo que necesitaba explicar algunas cosas a Kiyome y su nobleza sobre el entrenamiento, así como qué decirles a sus familias. Una vez que se fueron, Rías y Sona se volvieron para hablar mientras sus pares se mezclaban, aunque las reinas se quedaron con sus reyes. Así logró reclutar al domador. Rías notó. Sona asintió, me llamó durante el almuerzo y me pidió que la excusara de sus clases de la tarde. Parece que ella aceptó su oferta. Los dos reyes miraron hacia la puerta por la que Issei y su noble habían salido. Ella tenía tanto miedo al inframundo y a los demonios. Me sorprende que él fuera capaz de hacerlo. Rías trató de pensar en cómo Issei podría hacerlo, pero se quedó en blanco. Lo único que puedo decirte es que ella faltó a la escuela a principios de esta semana e Issei mencionó que había estado completando un contrato para ella. Bueno, eso no limita las cosas, se quejó Rías. Ella suspiró, no importaba cómo Issei la había reclutado, lo único que importaba era que estaba aumentando su nobleza. Si lo necesitara, podría pedirle la información a Issei o Graifia. ¿Iras a entrenar con ellos? Preguntó Sona. Rías no pudo participar en el juego de clasificación solo con su nobleza, pero conociendo a su amiga, iría a supervisar el entrenamiento. O trátelo como si fueran vacaciones, podría ver a su amiga haciendo ambas cosas. Rías le dedicó una sonrisa a su amiga. ¿Qué opinas? Sona suspiró, Gremoris, se quejó en su cabeza. Gracias. Gracias. Gracias.